¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Battletoads. Este juego acaba de salir hoy, estoy jugándolo gracias al Game Pass, y antes de empezar a jugar, quiero decir que la sensación que me da no es muy buena, ¿vale? Unas impresiones así previas antes de probarlo, no son muy buenas. El apartado artístico, como veis, las ranas, están muy... no sé cómo decirlo, ¿no? Parecen que son como del Cartoon Needwork, unos diseños que no me gustan mucho, la verdad. Vamos a probarlo, porque en su momento dije que el Street of Rage 4 me parecía un poco malo y luego me gustó bastante, así que nada mejor que probar las cosas por uno mismo para salir de dudas. Así que vamos a hacerlo y a ver qué nos encontramos. A ver si... si al final se hacen realidad mis temores o por el contrario nos encontramos un gran juego. Renacuajo... esto es la dificultad, ¿no? Renacuajo, sapo, Battletoad. Para los jugadores que conocen diferentes tipos de juego y quieren un desafío. Invencibilidad disponible, ¿qué es eso, tío? Vale. ¿A quién nos elegimos? Teníamos a Rush, ¿cómo se llamaban los otros? Pampel y Zitz. ¿Pone el nombre en algún sitio? Este era Fit o algo así. Pample, Pample, Pample... Ah, coño, si lo pone detrás del personaje. Estoy gilipollas, ¿vale? Perdonad. Lo pone detrás. Rush, Pimple, como había dicho, y Fitz. Vale, sí, sí, sí. Acordado de los nombres. Vamos a elegirnos a Rush, ¿vale? Es el que más cameos ha tenido, ¿no? También en Killer Instinct, en el Shobel Knight de Xbox también salían. Así que vamos a darle. La verdad que no me gusta mucho. He leído que no tiene multijugador online, cosa que, bueno, un juego en esta época que corre ahora, ¿no? En este momento es imperdonable, un juego de este tipo. Debería tener hasta juegos mucho peores con menos renombre. Que tienen online. Pero bueno, vamos allá. A ver qué nos encontramos. A ver si me calla en la boca. Bueno, la carga es fina, ¿eh? La carga es elegante. Una carga digna. A ver. Vale, aquí empieza. No mueve ni la boca, ojo. Hay más villanos afuera. Vale. Tenemos el control. El movimiento es igual, por ejemplo, cuando nos movemos para arriba, para abajo, cosa que ya pasa en otros juegos, ¿no? De este tipo. Tenemos el salto. Tenemos la patada esta. Vamos a ver. Típicos puñetazos, combos. Combo aquí. Vale, nos van a enseñar. Vamos a golpearlos con la X para el combo básico. Lanzar enemigos. Vale. Vale, Battletoads tampoco es un beat en up al uso, ¿eh? Vale. 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 Hostia, ¿cómo quitan, no? Vale. Vale. Podemos cargarlo, el movimiento. Si lo utilizamos en mitad de un combo, saca el pez ese, ¿no? Bueno Street of Rage me parece mejor De momento Vamos a coger eso Romper defensa Si un enemigo bloquea tus golpes Carga un golpe de aplastamiento Vale Mantén presionado para descartar Ahí estamos ¿Cuánto podemos cargarlo? No sé En mitad de los combates Quizá esto sea un poco Cutronco hacerlo Porque Tienes que estar quieto Y entonces meterle Es un juego pensado seguramente Para el cooperativo A ver las moscas Las moscas estas ¿Qué coño son? Esquivar Con el RT Vale Tenemos un esquive No veis Si lo utilizamos Justo después de un Este no No sé Vamos a ver El juego Es intuitivo No está Podría ser peor Pero tampoco es De momento ¿Vale? El esperado Regreso Triunfal De esta saga ¿No? Las moscas restauran Tu salud Presiona LT YL Para sujetar moscas Y otros objetos Vale 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 Se hace así No rellenan una mierda Pero bueno Podemos correr más ¿Has visto que parece una serie De estas del Cartoon Midward ¿No? De estas Así súper genéricas Sigo pensando lo mismo ¿Vale? El diseño artístico Me parece bastante malillo Está pensado esto Para Básicamente Jugarlo En cooperativo ¿Eh? Dios Que hostia Suelta Cuño Que combo La virgen No le quita ni nada Tío Hostia Cuando te echa la primera Vete muerto Vale Aparece ahora Feeds ¿Qué hace? Que vamos cambiando De Battletoad Cuando nos matan O algo así Vale El tipo Hace el combo Hostia Bueno Eso no me ha quitado ¿Qué ha pasado? No sé Los diseños Me parecen malos Tengo que decirlo Lo siento Para que le moleste Pues bueno Pues mira ¿Qué le vamos a hacer? La mosca Hostia El jefe Es atrof Es atrof ¿No? Claro Es que no vienen Nada más que Masillas De mierda Aquí a tocar Las balotas Esto es que Yo creo que El juego está pensado Para El tema cooperativo Vale También Puede ser que se note Que jugando solo Está Queda un poquito Cojo ¿No? Vale La mosca No rellenan Nada Las moscas Tío Hostia Y lo que quitan Vamos a dejar Ese ahí Inútil El jefe La verdad Es que es pesadísimo Lo siguiente Vale Hemos quitado Media vida Más o menos Pues muy bien Si para correr Ya lo he hecho antes Jalar Tío La traducción Está totalmente En español Latino Vale Jalar Aquí en España Jalar Significa Comer ¿No? Como un desgraciado Y jalar En español Latino Significa Agarrar ¿No? Si La verdad Es que es un Producto Que deja Un poquito Que desear ¿Vale? No nos vamos A engañar No es el Regreso Triunfal Que se esperaba De los Battletoads Como quitan Chaval Vale Los combos aéreos Aquí Hay que estar muy atento A todos los golpes ¿No? Y aún así Es complicado ¿No? Que no te den Vamos a coger Moscas Y las moscas No rellenan Nada Que patético Vale He conseguido Una especie De coleccionable ¿No? Vale Continuamos Con el jefe Muy pesado Como he dicho En cooperativo Seguramente Sea mejor ¿Vale? ¿Qué hace? ¡Hostias! Vale Bueno 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 Vale El taladro Tío Esto es aporreamiento De botones Extremo Vamos a ver Vale Sale el otro El último Battletoads Que me quedaba Por controlar Por lo menos Lo vamos a llevar A todos Este es súper lento Es el más fuerte También ¿No? Tira Es extremadamente Lento Vale Lo quitamos De encima Y se va Podemos llamar A los Battletoads Cuando queramos Si, si, si Nos lo está explicando No lo había visto Hasta ahora Podemos Llamar a Rush Mira Esto está bien Llamar a Fitz Y llamar a Pimple O Pimpelo Como se llame Si, esto vale Para Digamos Vale Hacer combos Más largos Y demás ¿No? Como han dicho ¿No? La verdad es que tampoco me Me está dejando un sabor agridulce ¿Vale? Este Battletoads Tengo que decirlo No es tampoco Un juego No sé Vale Vamos a chuparnos Aquí todas las moscas Que podamos Bueno Me gusta el tema De que puedes cambiar ¿Vale? Eso me gusta Vamos a coger esto Nos ha faltado uno Que no me he dado cuenta Tío Y aquí está el jefazo ¿No? El cerdo Como he dicho En cooperativo Esto Es mejor Seguramente Hostia Ahora son Dos cerdos Tío Uno que hace Los ataques Que hacía No el otro Ahora le quitamos Más vida Es verdad Rush No El combo te lo comes El combo te lo comes No Ese combo Entra Vale Completo O sea Es así Vamos a llamar a Pimple Buah Como quita el combo Chaval Vale Vale Uno ha muerto Y otro ha muerto También Y otro ha muerto Finalmente Paso En el after Espera No hay nada Aquí Hace lo más De la vez que Tienes Guácala No me jodas No sé Sigo viéndolo Un juego Extremadamente Simple Vale Ahora le No sé Este es el Triunfal Regreso De Battletoads Realmente Parece un juego En flash Vale Además Battletoads No es un Beaten up Como tal Es un popurrí De géneros No mueven la boca Cuando habla Bueno Puede estar entretenido El juego Vale No digo que sea Malo Pero tampoco Es un juego Que Nadie se vaya A matar Por él Te puedes pasar Un rato Entretenido Con él Seguramente Pero Ya digo que Este juego En cooperativo Tiene que ganar Bastante más Me lo pasaré Con mi hermano Cuando venga Ya me ha dicho Que si se trae El otro mando Para jugarlo Al no tener Cooperativo online Tampoco Y bueno Hemos hecho El acto 1 La etapa 1 Como pone ahí No es un juego Muy largo Tampoco Según he visto Por ahí Pero bueno Lo esperado Vale No es un juego Que me haya impresionado No es un juego Que me haya decepcionado Tampoco Demasiado Pero no es Este estilo artístico Este estilo gráfico Que Que han decidido Para el juego No llega A decirme nada Vale Yo lo encuentro Un desacierto Vale Pero bueno Habrá gente Hay gente para todo Así que bueno Estos han sido Las primeras Impresiones De Battletoads Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos En el siguiente Vídeo No es un ratillo entretenido No es un ratillo entretenido No es un ratillo entretenido